¡Esto es Cabildeo Digital! Muy buen humor, te cuento Cacho, porque como el resto del país estamos festejando la renuncia del ministro de la Injusticia, Iván Lima. Bueno, también hay un bloqueo al ascenso de Erick Holguín, el preferido del gobierno, comandante de la policía de Santa Cruz, con largo historial. Bueno, estaremos hablando también de la desafortunada declaración del presidente de YPFB, que dijo que la suspensión de las exportaciones de gas a la Argentina no le hacen daño al país. No significa nada. Bueno, estaremos hablando de las lluvias, que al final es San Pedro el que se está apiadando del extenso territorio que está padeciendo desde hace cuatro meses los incendios. Y algo insólito para no creer, los interculturales del Beni han iniciado un bloqueo. ¿Sabes para qué? Un bloqueo en contra de la pausa ambiental. Quieren seguir quemando los señores. Y, bueno, finalmente, Cacho, finalmente estaremos hablando de la suspensión de la amenaza de bloqueos por parte de Evo Morales. Y la pregunta es, ¿esta suspensión de los bloqueos fue un toma y daca con Arce que sacrifica a su delfín, a su ministro preferido, Iván Lima? Iván Lima, a cambio de un poquito de tranquilidad. ¿Qué dices, Cacho? La primera respuesta, Amalia, es ¿quién sabe por qué? Se trata de política y en esto todo también puede ocurrir. Hay varias cosas, hay varias señales que apuntan a esto que tú mencionabas. Por ejemplo, el que se hayan levantado los bloqueos por parte de Levismo, programados para este lunes. Una renuncia que no tiene explicación, Amalia. Te voy a mencionar las cosas que se han dicho ayer. El viceministro de Coordinación Gubernamental, el señor Torrico, dijo que Lima renunció por problemas de salud. La ministra de la Presidencia, doña Mariana Prado, dijo que era por temas personales. El presidente del Estado, Luis Arce, tampoco dijo las razones y además le pidió que no se aleje, que es parte del equipo. Amalia, elogió por más tiempo al ministro saliente que al ministro entrante. Yo primera vez que veo que ha hecho más flores a quien se está yendo que al que está ingresando. Entonces, realmente es muy sugestivo lo que sucedió ayer. Y el propio Iván Lima no ha querido decir por qué razones ha renunciado, ha escrito un post en sus redes, ha hecho conocer públicamente su carta, pero no dice en específico cuál ha sido el motivo de su renuncia. Entonces, ¿quién sabe, Amalia? ¿Quién sabe? Y lo vamos a estar averiguando. Y de esto también se va a encargar el tiempo en los próximos días, semanas, a ver qué ocurrió con la decisión de un ministro clave para Luis Arce, que deja el gabinete, pero no deja el equipo de Arce, que es lo que anoche se encargó de manifestar el presidente. Y no es una renuncia voluntaria, me parece, Cacho, lo hicieron renunciar porque un poco más y se echa a llorar en el momento de la renuncia, ¿no? Entonces estaba compungido, no es alguien que está cabreado y dice me voy, no, al revés. Entonces, yo me inclino a pensar que es un toma y daca con Evo Morales, con el auspicio siempre, un auspicio inevitable, gratuito, de los cubanos, ¿no? Los cubanos y Lula y toda esta banda tienen un solo objetivo que es reconciliar a Arce con Evo Morales, o por lo menos que no existan agresiones públicas. Ya un bloqueo de caminos después del papelón de siete días de marcha que terminó, en un mitin a los apurados me voy porque tengo que ver mis pescados, ya realmente fue un papelón de Evo Morales, ¿no? Qué frustración para los que gastaron los zapatos en siete días de marcha. No había mucha gana de ir a un bloqueo de caminos, Cacho, con un objetivo tan individual, tan particular. Presente, pues, un memorial al tribunal electoral, por ahí van las cosas, no las carreteras. Entonces, me hace pensar que fue, ya, algo tienes que ceder, ¿no? La opinión de los cubanos a Arce Catacora, a alguien, a ver, ¿a quién sacrificas? ¿Al ministro de gobierno que era el otro candidato, la otra solicitud de Evo Morales? ¿Cómo lo odia del Castillo? No lo odia. Y el otro, Iván Lima, que es el operador de la justicia, realmente es el presidente de la Suprema del Tribunal Constitucional, todo, todo. Bueno, ha sido reemplazado por César Siles, que es pupilo de Lima, que fue a la procuraduría y que por instrucción de Lima también procesa a Chávez, al que fue el anterior procurador, hoy abogado de Evo Morales. Entonces, me parece que la cosa va por... Mi primera impresión fue, ah, está renunciando para ser el fiscal general por decreto, pero él mismo lo aclara y dice, no voy a ser fiscal general ni por decreto ni por nada. Pero lloraba el hombre, lloraba. Qué difícil despenderse del poder, ¿no? Este hombre poderoso, mil personas que quieren verlo, que quieren una firma, una ayudita. En fin, los poderosos. Hoy no es nadie, hoy no es nadie. Pero tú dices que va a seguir siendo parte del equipo de Arce. Es posible, es posible que no haya perdido tanto poder como se cree. En fin, uno menos. Paso al tema de Erick Holguín. Si me permites, Amar, un gran comentario sobre el nuevo ministro César Siles. Él se ha planteado como principal reto, pero además ha dicho que el presidente le ha pedido resultados en tiempo récord. ¿A qué no sabes qué, Amar? Sí, me doblé de ritmo. Me doblé de ritmo. Sí, lo que no pudo hacer Lima en casi cuatro años, dice César Siles que lo va a hacer en este último año de gestión. A ver, vamos a esperar pacientemente a ver si lo cumple con esta tarea que él mismo se ha impuesto y que dice que el presidente ya le ha pedido resultados sobre este tema. Eso es lo que quería comentar. Vamos con la solución. ¿Será que Lima no pudo o no quiso? Pero si el sistema judicial es una maravilla como está, de rodillas frente al poder ejecutivo, un poder judicial subordinado, sobornado. En fin, no creo que, es puras palabras, ¿no? Las reformas se hacen al principio de una gestión, no cuando uno se está yendo. Y además, ¿qué tipo de reforma será? Tal vez es de la sartén al fuego, cachito. Tal vez para que sea más dependiente todavía. Nadie sabe. Ahora sí, Erick Holguín. Contame, ¿quién es Erick Holguín? Bueno, Erick Holguín es un coronel de la policía, comandante del Departamento de Santa Cruz ya hace un par de años. Erick Holguín es un hombre fuerte del Ministerio de Gobierno que tuvo un episodio que le complicó luego su carrera al generalato. Te acordarás, Amalia, amigos, que Erick Holguín agredió físicamente al ahora excapitán de policía, Edmund Lara. Lo cogió por el cuello, le hizo una llave, como les enseñan en la Academia de Policías, y lo redujo. Esto, claro, causó sorpresa, indignación en el conjunto del país, y le ha costado la estrella dorada a Erick Holguín. Que además, Amalia, ha sido varias veces acusado por Evo Morales de ser parte del plan negro. Esta denuncia que hizo a principios del año 2023, donde había un plan negro para incluso atentar contra su vida. Y siempre que pudo Evo Morales, lo acusaba de ser parte de este plan en contra de Evo Morales. Bueno, ayer se produjo ya los ascensos a generales, porque en la policía, Amalia, hay muchísima cantidad de generales y mucha cantidad de sargentos. Debe ser la fuerza policial de los generales y de los sargentos en este momento. Hay generales a cargo de comandancias departamentales, incluso. Y ahí hay una combinación media rara. Erick Holguín no logra ser ascendido a general de la policía, pero sí mantiene la comandancia de Santa Cruz. Mientras que otros generales, que ya tienen la estrella dorada, están de comandantes de regiones menos importantes, haciendo quizás un parangón sin querer discriminar a ninguna región. Pero, siendo generales, por ejemplo, son comandantes de otros departamentos un poquito menos importantes. Y Erick Holguín, quedándose como coronel, sigue siendo comandante de Santa Cruz, la región más importante del país. Así están las cosas, Amalia. Erick Holguín no pudo ser general, pero sigue siendo el mimado del Ministerio de Gobierno y del propio presidente, que ayer igual se deshizo en halagos por la intachable, entre comillas, trayectoria de Erick Holguín, según el presidente del país. ¿Recordando el nombre del viceministro de gobierno que fue comandante de la policía? Ah, Johnny Aguilera. Johnny Aguilera. Aquí la clave es Johnny Aguilera, ¿no? Johnny Aguilera era el comandante de la policía y Erick Holguín, la mano derecha de Aguilera, en Santa Cruz. Ambos, ambos sospechosos de colaboración con Nayar. Nayar, narco del que no sabía nada hasta el triple asesinato de policías en Porongo. Y luego el caso del uruguayo, del narcotraficante uruguayo, ¿no? Sebastián Luis Silva. Claro, claro. ¿Quién era el comandante de la policía en Santa Cruz cuando el uruguayo se escapa? ¿Quién le da la llamadita telefónica diciendo corre? Pues, no se sabe a ciencia cierta, pero quién estaba al mando de eso y quién seguirá al mando de eso es Erick Holguín. Cuando lo agarra del cuello al capitán Lara, es porque Lara estaba denunciando un acto de corrupción. No sé si te acuerdas. O sea, casi lo mata por denunciar un acto de corrupción. ¿Quién era el padrino de ese acto de corrupción? Entonces, estamos hablando de un hombre clave, ¿no? Para este brazo paralelo que tiene el gobierno y la policía. Fíjate que fue tan terrible lo de Aguilera, cacho. Y tan fuerte esta estructura, que yo la llamo paralela, pero es una estructura penetrada en la policía, que cuando Aguilera trata de encubrir el triple asesinato, el motivo del triple asesinato, y a los actores que eran personas que estaban asumando, personas que eran de confianza de Aguilera, que fueron los matadores junto al narco Nayar, ¿no? Cae, tiene que caer. Cae inmediatamente, pero inmediatamente lo nombran viceministro de gobierno, ¿no? Es decir, alguien que queda en evidencia en su complicidad con el narcotráfico, que queda en evidencia en el encubrimiento con el narcotráfico, y además, en un acto donde tres de sus camaradas mueren asesinados por su gente de confianza y por el narco Nayar, resulta que en vez de mandarlo a palma sola, lo mandan como segundo hombre del ministerio de gobierno. Entonces, yo digo, qué bien que el Senado vetó a Holguín. Qué bien. Hay dos cosas, dos buenas noticias ayer. Lo de Iván y lo de Iván. Sí, no lo de Iván. Sí, Amalia, bueno, Erick Holguín dijo, a mí lo que me importa es el reconocimiento de la gente, el grado, por supuesto, que tiene su nivel de importancia, pero a mí lo que más me interesa es el reconocimiento, sobre todo, de la gente en Santa Cruz. Va a seguir teniendo el poder, mucho más por lo que tú acabas de anotar, y estas conexiones, esto de sentirse indispensable en una estructura que está encubriendo varias cosas bien, bien duras, muchas cometidas con el narcotráfico, como ocurrió también en el régimen de Evo Morales, Amalia. Gonzalo Medina era el coronel, era el Erick Holguín del régimen de Evo Morales, para decirlo fácil, ¿no? Una persona que hacía lo que quería en Santa Cruz, directamente conectado con el exministro de gobierno, don Carlos Romero. De hecho, te acordarás del caso de Pedro Montenegro, otro narco, que igual lo protegieron, les pagaba los viajes, excursiones fuera del país. Bueno, parece que esa es una manera de hacer las cosas, ¿no? proteger, volverse importante, volverse clave, y finalmente insustituible, porque no creerías los halagos que lanzó ayer nuevamente el presidente sobre la trayectoria de Erick Holguín a la policía. Estamos ahora en el sector de las entrevistas, le vamos a dar la bienvenida a un buen amigo de la casa, a Gonzalo Chávez. Bienvenido, Gonzalo. Vamos a conversar contigo sobre el tema económico con la pregunta de Cajón. ¿Qué dices sobre esta declaración del presidente de YPFB? ¿Qué dice aquí no pasa nada con dejar de exportar gas natural a la Argentina? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, pues, por la invitación. Amalia Cacho, es un placer siempre estar en su programa. Mira, yo la impresión que tengo es que en los años 60, 70, 80, no sé la edad del presidente de YPFB, se perdió plaza sésamo, ¿no es cierto? Especialmente las clases que tenían que ver con Elmo explicando las sumas y restas. Porque si tú dices que no pasa nada en la economía boliviana, y eso va a implicar una caída de 1.349 millones de dólares en promedio de lo que vas a dejar de recibir por los 15 millones de metros cúbicos por día que vendías, y eso te parece que no tiene un impacto, o que si vas a dejar de recibir varios miles de bolivianos por IDH, por regalías y otros a gobernaciones y municipios, si eso te parece nulo, difícil. Ahora, lo que hace el presidente es decir, yo voy a impulsar que vendamos lo que no podemos vender a la Argentina, le vendamos a Brasil, y además alquilemos el ducto. Entonces hay varias inconsistencias también. En primer lugar, el ducto no sé si va a alcanzar para todo, porque el ducto tiene una restricción de 30 millones de metros cúbicos por día. Podrás empujar un poquito allá, otro poquito allá, pero no vas a pasar de ese valor. Entonces, si ya nosotros ahora estamos exportando como 15 millones de metros cúbicos por día, ¿qué vas a hacer? Le vas a dar un espacio de tren de 15 más a ellos, y simplemente le vas a cobrar el peaje, porque eso es lo que es, digamos, el costo del transporte. El costo del transporte no pasa de 10 o 15% del total de valor. Supongamos que Argentina vende el mismo valor que nosotros le estábamos vendiendo a ellos, pero ahora a Brasil, unos 1.400. Son 140 millones de bolivianos. 140 millones de bolivianos es pues un poquito menos que 1.400, ¿no es cierto? Entonces hay un tema muy serio ahí de aritmética básica que no estamos viendo y no estamos entendiendo ni la microeconomía del negocio ni la geopolítica que está por detrás de eso, ¿no? Porque tú te imaginas ahora, no nos olvidemos que nosotros vamos a dar nuestro ducto para que nos compitan con nuestro mercado. O sea, es un tema bastante delicado y complejo, porque al llevar gas argentino a Brasil, ¿qué vas a hacer con el tuyo? ¿Lo vas a llevar en baldes? ¿No es cierto? Entonces yo creo que ahí esto claramente muestra que el equipo del sector hidrocarburíferos en los últimos 18 años nunca entendió bien lo que estaba pasando en el sector hidrocarburos, nunca tuvo la visión integral del juego geoestratégico, político, de cómo funciona el negocio, de la necesidad de exploración. Entonces tú te imaginas, el presidente de Yacimén dice, no pasa nada, no sé si todo eso no va a ocurrir porque vamos a sustituir todo lo que le vendríamos a Argentina, vamos a dar a Brasil. Y cuatro semanas antes, el gobierno, a través del presidente, ha hecho un diagnóstico descarnado del sector gas, donde nos ha dicho, ¿saben qué? Estos están muriendo, y no es mi culpa, fue culpa de Evo Morales. Pero, o sea, ¿a quién le creemos? Si me permite, un poco la lógica, en las cifras de yacimiento, las oficiales, el 22, el año 22, exportaba a la Argentina 1.500 millones, el 23 había caído a 875 millones de dólares, cifra anual, y este año, pues, te imaginarás ni la mitad de eso, y el próximo cero. Ahora, a corto plazo, a corto plazo, lo que dice el presidente de Yacimiento, no es tan loco, es decir, como no le vendemos a la Argentina, y a Argentina todavía le faltan sus buenos meses para exportar su gas al Brasil, bueno, en esos mesesitos, tal vez se pueda enchufar el gas que estaba destinado a la Argentina, este, mandarlo al Brasil, pero no sé si el contrato lo permite, porque, bueno, claro, no había contrato, ¿no? Bueno, mira, no te olvides que hace, igual, algunos, un par de meses atrás ha llegado el hermano y compañero Lula, ¿no? Con una delegación de, como de 200 empresarios, y bueno, nos han ofrecido el cielo y la tierra, pero sobre todo nos han dicho, Oseo Haps, caserito, tu precio del gas está muy elevado, ¿no? Y no lo digo nosotros, no lo digo el gobierno, lo dicen los empresarios, porque es otro elemento que ha cambiado nuestra relación comercial con gas en Brasil, ya no te compra Petrobras, te compran varios privados, y esos privados van a decirte, mira, el precio está muy elevado, entonces, tú tienes en primer lugar una restricción de cantidad, no sé si Brasil necesita ahorita esa cantidad de gas, habrá que ver y preguntar, ellos tienen ya sus propias reservas, este, alguna vez los diplomáticos brasileros nos han dicho que nos van a comprar, ya no por necesidad, sino por razones geoestratégicas y políticas, no quieren que Bolivia se vuelve un polvorín social y político, entonces hay que seguir comprando, pero un gas que probablemente ya no lo necesitan, ¿no? entonces hay un problema de cantidades y hay un problema de precios, entonces no es tan sencillo y simple como decir, bueno, ahora este, como el gas ya no da, me lo llevo al otro lado, y al otro lado están esperando deseosos, ansiosos por el gas boliviano, en el cortísimo plazo está bien, no parece una locura, pero los números no cierran, ¿no? Lo concreto es que la exportación de gas a la Argentina por el precio representaba la mitad, la mitad de unos 2.000 millones, 2.000 y un poquito más de millones, la mitad era Argentina, ya datos del año pasado, 2.370 millones de exportación, ahora nos quedamos con 1.000, eso va a ser un impacto terrible en la economía, ¿de dónde va a sacar plata el gobierno para comprar gasolina y diésel? Interrogación, respuesta, Gonzalo Chávez. No tengo la menor idea, ¿no es cierto? Porque realmente no hay muchas opciones de dónde conseguir eso, porque no te olvides que la caída, hay que verla no solamente entre los dos años, el año 2014, Bolivia exportaba 6.600 millones de dólares de gas, y ahora exporta 2.000, ¿no es cierto? Entonces se han caído 4.600 millones de dólares. Cuando la gente se pregunta, ¿y dónde están los dólares? Simplemente hay que mostrarle, ¿no es cierto?, la presentación del presidente, que ha hecho de una manera muy transparente, por primera vez en mucho tiempo, de cómo era la situación, y se han caído los ingresos. ¿qué sector te puede dar 4.600 millones de dólares? O si quieres, o sea, los préstamos internacionales, no, no es plata, no es dólar líquido, es inversión pública, que ayuda, sin duda alguna, pero dólar líquido no es, ¿no es cierto? ¿Inversión extranjera directa? Tampoco. No, menos. 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 Entonces, remesas internacionales, salvo si los bolivianos hacen una cuotita, digamos, muy grande, mandan 1.400, al año necesitas 1.000 por mes, ¿no es cierto? Entonces, tú ves que las fuentes de financiamiento del dólar legítimas han terminado, y el tema de sustitución de importaciones y todo lo que el gobierno dice, son chauchas. No, si todo te van a decir 200 más, 300 más, supongamos que funcionaran y que te trajeran esa cantidad de dinero. No hay sector que en el corto plazo te reemplace 6.000 millones de dólares. No hay. En el mediano plazo, probablemente el turismo te puede dar la mitad de esto. Los otros sectores no te lo van a dar y por lo tanto estás frente a un cuello de botella. Ahora, si ya no te quedan ingresos, ¿qué es lo que una familia se ensataría? El papá y el hijo mayor han perdido el trabajo en la familia y se le ha caído en 30, 40% sus ingresos y no hay forma que consiga otro trabajo. ¿Qué es lo que te dicen? No que seas neoliberal, neokeynesiano, keynesiano, por lo que sea. El sentido común, si no te alcanza, ya antes tenías 13.000 y ahora tienes 9.000, no puedes seguir gastando pues 13.000, por favor, otra vez Plaza Sésamo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es bajar a 9.000 tus gastos. Entonces, no hay mucha alternativa por el lado de los ingresos para conseguir recursos para cesar este hueco. ¿Qué interesante, Gonzalito? Porque, claro, Plaza Sésamo resulta siendo ahora muy importante para el presidente de YPFB. ¿Cómo le hará? Habrá que ver si... Yo estoy en una campaña de que el canal estatal en las tardes reproduzca los capítulos de Plaza Sésamo. Ahora, yo entiendo que, digamos, de repente eran destenidos, eran antiimperialistas y no querían ver este programa enlatado que venía de Estados Unidos o tal vez haya alguna explicación de los padres que no les dejaban ver eso, pero es un problema de sumas y restas, por favor. ¿No es cierto? Y ese es un problema muy serio cuando tú crees que con la narrativa política vas a sustituir la aritmética, ¿no? No puede, no se puede. Gonzalo, muchas gracias. Va a ser hasta la próxima. Puras malas noticias, ¿no? Lo único que se ve en el horizonte es color de hormiga. Bueno, Gonzalo. Una cadena de oración, no les puedo sugerir otra cosa. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Digo, chao, chao. Evo Morales, creo que a fin de año ya cumplirá 65 años. Debería retirarse, él mismo lo propuso alguna vez, quería hacer una ley para que todas las personas de 60 años ya no puedan postular a cargo público porque los consideraba a partir de 60 muy viejos. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, igual sigue siendo el político más importante del país. Nos hace temblar cada vez que anuncia bloqueo de caminos. Tengo dos encuestas raras, ¿no? Una que la menciona el colega Humberto Bacaflor en uno de sus artículos, cacho, que dice que Evo Morales está en la lona de acuerdo a una encuesta, déjame ver, de Diagnosis, una empresa encuestadora, que le da a Evo Morales 12%, que en esta encuesta se pronunció que votaría por Evo Morales, que en la próxima elección votaría por Evo Morales solo el 12%. Entonces, Humberto Bacaflor cree que podría en la próxima elección haber un resultado parecido al venezolano, 30-70. 30 para el oficialismo, 70 para la oposición. Pero hay otra encuesta de Raúl Garafulic, el ex dueño de Página 7, que hace encuestas ahora, a pesar de la deuda terrible que tiene con los trabajadores de Página 7. Bueno, parece que una cosa no impide la otra, ¿no? Raúl Garafulic, en cambio, le da a Evo Morales un 25% y dice que es el personaje que más intención de voto tiene. 25% solo Evo Morales. Y que Arce tiene el 3%. Mira, no creo ni uno ni lo otro. Sinceramente, las encuestas en nuestro país tienen un largo historial de crasos, errores, ¿no? Es decir, no aciertan ni el tercero, no aciertan nada. Pero es un referente, ¿no? ¿En qué situación estará Evo Morales? Y me pregunto si realmente este tipo de encuesta, la percepción de que tan popular ya no es, que tal vez eso lo ha hecho retroceder, esto de levantar las medidas de presión y decir que el bloqueo no era para esta semana, que era para el próximo, al final parece que tiene que ver con que no le está yendo muy bien en estas encuestas. Y van a ser motivo de mayor interés conforme va avanzando el tiempo Amalia, rumbo a las elecciones del próximo año, este tema de las encuestas, se convierten en una especie de herramienta de forma en la que se quiere medir la percepción electoral de la gente, entonces con más asiduidad vamos a ver la presencia de las encuestas en el país, de hecho se está mencionando Amalia como una posibilidad, como una de las posibilidades dentro de las oposiciones el que se haga una encuesta bien hecha, una encuesta totalmente neutral, me imagino que con compañías que no son necesariamente del país y que haga una encuesta lo más amplia posible para que pueda eventualmente definirse al candidato de la oposición, esa es una posibilidad, las encuestas en Bolivia como tú dices no han tenido certezas, han tenido más bien muchos equívocos en el último tiempo y hay mucha cantidad también de empresas de diagnosis yo no puedo certificar pero hay alguien que dice que es una empresa media cercana al gobierno encuestadora y ha habido pues en el tiempo pasado Amalia muchas encuestadoras que cometieron esto y terminan como que hipotecando su credibilidad apostando por una cosa no sale eso y la gente ya empieza a descreer también de estos estudios estadísticos pero hay una cosa cierta en ambas encuestas y es que el presidente Arce Castacora ha bajado pero en algún momento tenía 30% de simpatía ganó con el 50% a media gestión tenía el 30% bueno ahora hay una encuesta que le da el 3% Cacho por favor ¿no? no sé si será 3% pero ya parece que Arce Castacora no tiene ningún chance ningún chance ni siquiera de ir a una segunda vuelta menos ganar obviamente y que entonces es posible que el masismo vuelque la vista hacia Evo Morales ¿o qué onda? además se hace una encuesta grande en prácticamente toda Latinoamérica que la hace Galup y hace sobre el nivel de respaldo o de rechazo de los presidentes y esto se hace regularmente y el presidente Arce en un principio tenía un muy buen nivel de respaldo de la gente a su gestión esto ha ido bajando 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 y en los últimos resultados realmente había un rechazo enorme el respaldo bajó a lo mínimo y entonces es otra manera también de medir lo que puede estar pensando la gente no solamente refiriéndose a la gestión del presidente sino también a la preferencia electoral que pudiese tener por una eventual candidatura de Luis Asi entonces la tienen realmente complicada y claro sabiendo que no tiene respaldo popular en su gestión sabiendo que están sus números muy bajos y sus números negativos están muy altos entonces lanzarse a una aventura electoral es prácticamente un suicidio político así monten un enorme fraude electoral porque para hacer fraude electoral uno tiene que estar próximo a ganar uno no puede hacer fraude electoral con 3% no puede no puede ahora cacho normalmente los presidentes pierden simpatía popular por las medidas que toman a veces son medidas muy fuertes se elevan el precio de la gasolina despiden a la mitad de los empleados públicos entonces la simpatía baja porque están tomando medidas que no son muy populares que se digan pero este gobierno pierde toda la simpatía que pudo haber tenido por no hacer nada por no hacer nada entre otras cosas los incendios que haríamos si no fuera San Pedro que haríamos si no fuera San Pedro porque parece que en las últimas horas no es que parece sino que en las últimas horas ha comenzado a llover y esta sí que es una buena noticia yo quisiera entrar al tema de los incendios las lluvias etcétera que cacho tiene todas las informaciones sin dejar pasar esto que acabas de mencionar que realmente es muy muy interesante y ocurrió en 2019 Amalia hubo incendios y esos incendios tardíamente respondidos le costaron buenos puntos en la elección a Evo Morales cuando todo el mundo ya pensó que iba a haber una segunda vuelta con Carlos Mesa ahí vino el fraude torcieron todos los resultados y se vino a la crisis política está la prueba Amalia de que a veces también se tuercen las cosas que las encuestas también pueden decir cómo está bajando la popularidad de alguien por la preferencia electoral le costó varios puntos a Evo Morales en el 2019 precisamente por los incendios forestales que este año Amalia están realmente generando muchísima preocupación en buena parte del país autoridades electas vale decir gobernadores alcaldes parlamentarios dirigentes cívicos pobladores bomberos activistas ambientalistas todos están haciendo coro para decirle declare desastre nacional quizás con estas lluvias que han caído muy fuertemente en la región chiquitana el gobierno pueda decir un ratito un ratito aquí está lloviendo veremos que por ahí ya se están aplacando los incendios pero la verdad que hay una especie de coro general diciéndole al gobierno declara desastre nacional porque esto ya es insostenible ya no se puede más el gobierno no ha mencionado nada este miércoles último tendría que haber tocado el tema en la reunión gabinete parece que no pasó nada y están apostando nuevamente al bombardeo de las nubes y a la descarga de estas cajas guardián me imagino van a tener también su efecto aunque mínimo pero van a tener más la movilización de bomberos para atacar los fuegos por tierra bueno lo único importante es San Pedro si llueve eso va a aplacar va a frenar el avance de los incendios que bueno sobre 6 millones de hectáreas Cacho sobre 6 millones vi un informe de de la Argentina están completamente conmocionados son 45 mil hectáreas en Córdoba 45 mil hectáreas es nada acá se han quemado 6 millones de hectáreas por Dios esa es la proporción esa es la proporción Cacho y la otra cosa que prueba que estos incendios fueron incentivados por los interculturales por los avasalladores por la gente del gobierno que fue planificado porque esa es la denuncia que viene desde Santa Cruz inclusive por las autoridades de INRA para la posterior toma de posesión de estas tierras incendiadas está en un bloqueo de caminos que han anunciado y están implementando los interculturales del Beni en ese tramo La Paz el Beni un tramo importantísimo que cruza San Buenaventura que termina al final de cuentas en Yucumo Cacho los interculturales están en bloqueo en contra de la pausa ambiental ¿tú puedes creer eso? ¿tú puedes creer? es un reconocimiento de que son los incendiarios habría que llevarlos a Toritos a Palma Sola y es obvio que aquel que ocupa tierra incendiada que es el resultado de un crimen de un ecocidio ¿no? tendría que ser inmediatamente procesado al igual que las autoridades que legalicen esa toma de tierras de las áreas afectadas por estos incendios y si de bloqueo estamos hablando hay también una especie de bloqueo en la Cámara de Diputados porque hasta ahora el presidente Israel Guaitari no agenda el tratamiento de los proyectos que eliminan que anulan las leyes incendiarias ya fue aprobado por el Senado ha pasado a diputados y hasta ahora el señor Guaitari que ya anticipado que dice que no va a querer un nuevo mandato en la Cámara de Diputados pero no agenda más bien hay que pedirle que de una vez agende y que la Cámara de Diputados trate y sancione estas leyes es otra prueba de lo mucho que están involucrados en los incendios son los únicos que festejan los incendios sí sí Amalia pero bueno la lluvia se ha hecho sentir ayer en la tarde anoche ha llovido copiosamente sobre todo en Concepción en Monteverde y no sabe Samuel los videos la gente sale a extender los brazos a que le caiga la lluvia sobre el cuerpo dice esta lluvia bendita gracias por este regalo de la naturaleza para sofocar los incendios duration está disfrutando Laura mira mira dale bajo cara para cara cara cab 他们 MJ ax ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Porque el pueblo ha sobrepasado a todas las brigadas de voluntarios de todas partes que han llegado acá. Y solamente Dios podía hacer algo así. Miren, ahora son las dos de la tarde y está oscuro el cielo. Y Dios nos manda la lluvia. Dios nos manda su bendición. Realmente agradecidos con él. ¿Necesario? Sí, porque mucha gente de Monteverde está llegando ya evacuada. Las comunidades están llegando aquí a Concepción y ya se han visto el pasado, ese rumo y ya las condiciones que van a estar para vivir acá. Mucha alegría porque ha habido gente, comunarios que fueron evacuados de Monteverde hacia Concepción. Y entonces dejaron todas sus cosas a mal, a sus pequeños enseres, a sus animales, a las gallinas, a los animales que tienen todos los días, que los acompañan, los dejaron para salvar sus vidas. Pero ahora seguramente con estas lluvias quizás puedan volver a sus hogares. Bueno, Cacho, y con esa noticia alentadora nos vamos. Perfecto, Amalia. Estamos entonces en el curso de las próximas horas nuevamente con ustedes, amigas y amigos de Último Momento. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.